El abogado Miguel Yair Prado ha decidido dar un paso al costado en su aspiración a la alcaldía de Ocaña y en su lugar brindar su respaldo a la candidatura de Óscar Álvarez. Su decisión se basa en la creencia de que el municipio no necesita políticos, sino individuos comprometidos en administrar de manera eficiente los recursos públicos en beneficio de la comunidad. Porque necesitamos un gerente para la gente. Ocaña ya se cansó de esas maquinarias políticas que lo único que hacen es desangrar a nuestro municipio. Hoy le voy a decir a toda la ciudadanía ocañera, ¿usted qué prefiere? Que los políticos administren su tienda, que administren su comercio o un empresario que lo único que hace es trabajar. Hay muchos políticos que se viven por puestos políticos, viven desdiviéndose de eso. No, nosotros sí queremos trabajar por Ocaña. Tenemos muchos fines. Yo siempre se lo he dicho a mis amigos, no les queremos mentir, no les queremos robar y queremos castigar a los corruptos. Hoy, Óscar Álvarez, veo en él un potencial, pero más que una alianza queremos mandarle un mensaje a la gente. No tenemos que seguir votando por las mismas maquinarias políticas que solo traen atraso y olvido para nuestro municipio. Miguel Yair Prado ha encontrado en Óscar Álvarez un candidato que comparte su visión de un gobierno municipal centrado en el bienestar de los ciudadanos y la responsabilidad en la administración de los recursos. Le sumamos transparencia. Yo soy una persona muy reconocida acá en el municipio y no como las otras alianzas que están haciendo esas reuniones privadas. Nosotros sí lo hacemos público porque la transparencia que tiene que tener el municipio tiene que ser viable para todos. Acá Ocaña necesita algo diferente y podemos construirlo con Óscar Álvarez. Tenemos mucha afinidad con Óscar. No tenemos padrinos políticos. No le queremos mentir a la gente. No le queremos robar a la gente. Solo queremos transformar la ciudad y la provincia que nosotros queremos. Como parte de su compromiso con la campaña de Óscar Álvarez, Miguel Yair asumirá el rol de jefe de debate en aras de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información relevante y puedan tomar decisiones informadas en las próximas elecciones. Voy a ser el jefe de debate de don Óscar. Voy a suplir las debilidades y la vamos a fortalecer porque Óscar es un gerente. No está preparado para los debates políticos porque estos se encargan los políticos. Con el propósito de derrotar la politiquería, las maquinarias y la corrupción, cercanos a la campaña de Óscar Álvarez esperan respaldo en las urnas el próximo 29 de octubre. ¡Gracias!